Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque el hombre me tragaría. Peleando todo el día me oprime. Mis enemigos me perseguirían yo todo el día. Porque son muchos los que luchan contra mí, oh Altísimo. Cuando tenga miedo, en ti confiaré. En Dios, alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza, no temeré. ¿Qué puede hacerme la carne? Todo el día tuercen mis palabras. Todos sus pensamientos están contra mí para mal. Se reúnen, se esconden, marcan mis pasos, cuando acechan mi vida. ¿Escaparán por la iniquidad? Con ira derriba a los pueblos, oh Dios. Tú cuentas mis andanzas. Pon mis lágrimas en tu botella. ¿No están en tu libro? Cuando clame a ti, entonces mis enemigos se volverán atrás. Esto lo sé, porque Dios es por mí. En Dios, alabaré su palabra, en Jehová, alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Los votos hechos a ti son vinculantes para mí, oh Dios. Te rendiré alabanzas. Porque has librado mi alma de la muerte. No has impedido que mis pies caigan. Para que pueda caminar delante de Dios. ¿A la luz de los vivientes?